Las opciones hoy, ojalá que sí. Llegó el momento de la prueba de comodín. ¿De qué se trata la prueba, Feli? Cocineros, quien logre hacer la mayor cantidad de gnocchis con tenedor en 30 segundos, se va a llevar el comodín del día. Bien, cocineros, escucharon a Feli. Ahora también deben recordar que pueden llevarse un punto que puede llegar a ser determinante. ¿Listos por acá? Listo. Soltemos los cuchillos por ahora. Todos ya están ahí. ¿Bien? ¿Listos por acá? ¿Preparados? Entonces, prueba de comodín. ¡Vamos! A ver qué pasa en este inicio. Los gnocchis. Técnica de todo tipo, estoy viendo, Karine. Sí, ¿no? Bueno, ¿hay alguna que es la correcta, Cris? Lo ideal es que tengan un hueco en el medio y que sean todos iguales. Parejitos, parejitos. Yo tengo una cancha para hacer gnocchis con el té, pero sí. ¿En serio? Ya lo vas a hacer. Estoy re entrenada. Quedan cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Manos atrás, cocineros. Dejen de trabajar en las mesadas. Ya está Cris. Bueno, acá vemos un gnocchi perfecto. Acá entra la salsa cuando se le pone la salsa. Así que tengo tres, seis, nueve. Mirá. Pocos. A ver, Kari, para hacer gnocchis. A ver. A ver. Yo tengo que decir realmente lo que pienso. ¿Me disculpás? Es una opinión. Yaku, la verdad es que son muchos... No, no, quiero que hagas gnocchi vos. Ah, ¿vos querés que yo haga gnocchi? No, por favor. Me gusta esa remanga. Por favor. Ahí está. Pocenme esto. Pensé que me estabas diciendo que era lo que yo pensaba sobre los gnocchis de Yaku. Pero por el amor de Dios. ¡Epa! Mirá. Bueno. Así somos los conductores de Gran Premio de la cocina. Vamos a comer todo. Me quedo acá y sigue Juan, ¿eh? No, no, porque van a decir que soy un gnocchi yo. Bueno, estos no valen porque son los míos, son divinos los míos. Perfecto. Te digo que si te los dejaba te iba bien, pero no. Bueno, no quieres tanto. No está bien, gracias, Pancho. No, a vos te felicito. Muy bien. Yaku, y fijo un montón, parejos. No son los impecables, pero están buenos. Bien. Epa, y acá. Puro agujero. Tres, seis, nueve. ¿Para qué entra salsa ahí? Siempre tiene algo para responder, Julián. Sí, sí, sí. Picaro, me pasa que no.